Ciclo de vida de los seres vivos Los hijos se parecen a sus padres Los hijos se parecen a sus padres Hay muchos animales aterradores que despiertan temor y ganas de huir cuando nos encontramos con ellos Hay unos que en realidad son inofensivos Si no las molestas no te harán ningún daño ¿Sabes qué animal es? Muy bien, se trata de las arañas Estos son pequeños animales de 8 patas, mandíbulas marcadas y 4 pares de ojos Dos de ellos se llaman ocelos Algunas arañas también son excelentes padres Pues llevan a sus crías en su lomo para así protegerlas de los peligros que puedan enfrentar Las arañas jóvenes se parecen a sus padres Porque reciben de ellos características como el color del cuerpo El número de patas y la forma de sus ojos A esta cualidad se le conoce como herencia La herencia es el conjunto de rasgos que pasan de padres a hijos Y se denominan caracteres hereditarios La herencia Similares a los padres Gallo y gallina adultos Son grandes, tienen plumas y pico Y son los progenitores de los pollitos Huevos Son de forma ovalada, los pone la gallina En su interior se desarrollan los pollitos Pollitos Son muy pequeños Heredaron de sus padres la forma de pico y el cuerpo Gallo joven Es parecido al gallo pero es de menor tamaño Y su cresta es pequeña Aún no puede reproducirse Gallo adulto Es grande, tiene plumas del mismo color a las de sus padres El gallo adulto puede reproducirse Veamos algunos padres con sus hijos Las yeguas amamantan a los potros durante sus dos primeros meses de vida Y cuidan de ellos hasta por dos años Los elefantes amamantan a sus crías durante los primeros dos años de vida Y las protegen de los depredadores hasta los cinco años Las gatas amamantan a sus crías aproximadamente dos meses hasta que abren los ojos y pueden salir a cazar Las patas cuidan de sus crías hasta que son capaces de volar Con frecuencia las crías de las patas siguen a su madre Formando una larga fila Las jirafas amamantan a su cría durante el primer año de vida Aunque a los dos meses el pequeño es capaz de consumir algunos tipos de hierbas El número de patas, la forma de sus orejas y el color del pelo Son características que los terneros heredan de sus padres En ocasiones el pelaje de los terneros es igual al de uno de sus padres O una mezcla de ambos Esto se denomina variabilidad Cuando los seres vivos se reproducen dan origen a individuos semejantes a ellos Mira a los gatitos Esto se debe a que los hijos heredan de sus padres muchas de sus características Algunas de las características que los hijos heredan de sus padres son La forma del cuerpo El color de la piel Y si poseen el color del pelo que recubre su cuerpo La forma de la boca El pico o la trompa El número de patas En algunos animales existen ciertas características Que solo aparecen al llegar a la edad adulta Por ejemplo La cornamenta de los velados Y la melena de los leones Hoy hemos aprendido muchas características Que heredan los hijos de los padres Recuerda que a estos se le llaman Carácteres hereditarios Y se denomina herencia Que heredan los hijos de 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 los